Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más, mi querido Rix, ¿con quién estamos hoy? Estamos con The Bones, un fuerte aplauso para ellos, estamos con la primera vez por estar acá en Zona Backline, ya he aprendido, ya se han aprendido. Nosotros también un poco. Llamo por favor que se presente cada uno que viene en la banda por favor. Yo me llamo Pipe, toco la batería y Chris Castro. Toco la batería principal y tecla 2 a veces. Daniel y topo el bajo. Ya habíamos tenido una escasez de Power Trio Rix, regresan los Power Trio, regresan con mucha fuerza y un Power Trio que será un poco un rock, cuéntenle a la banda que tocan por ahí por favor, ¿qué quieres más detrás? Pues preferiríamos como que dijeran ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos? ¿Qué género nos...? Ahora siendo la voltearon. A ver, Fernando, por favor. Yo le llamaría un tanto un punk rock, ¿no? Más clásico, más fresco. Bueno, también ahorita lo van a escuchar porque las dos canciones son dos matices totalmente diferentes y ahí van a ver como el cambio, ¿no? Que supongo que es la esencia de The Bones, ¿no? A todos nos gusta diferenciarnos yo desde algo sinfónico. Bachata. Sí, desde lo sinfónico, hasta salsa, hasta Beyoncé. O sea, ¿qué pinches y traigo? La ventana de single ladies. Si queremos sacar una rulita tipo copia. Tipo copia, tipo rock, tipo... Yo no sabía que a Pito le gustó, ya me vuelve. Aquí se dice otra banda más. Se está enterando, Daniel, apenas. Chavos, cuéntenle la banda. ¿Qué está haciendo ahorita The Bones? ¿Tienen un disco? ¿Van a grabar? Es una banda joven, por lo que platicamos fuera de cámaras, gente. Entonces, me imagino que están por grabar. Hablando de la banda. Se chingaron, ¿no? De la banda. Entonces, ¿vieron un disco, no, chavos? ¿Van a grabar algo por ahí? Sí, próximamente ya estamos reuniendo nuevas rolillas. Tenemos tres todavía. Ahorita estamos haciendo una cuarta. Digo, aquí el compositor, Cris, que es... Ahí se está desahogando de todas sus frustraciones. Pura rolillas depresivas. Fumitando todo lo que siento. Entonces, sí. Queremos grabar un demo porque somos una banda nueva. Llevamos poco tiempo juntos, pero nos divertimos como enanos tocando. Esperemos que cuando tengan ese álbum ya estén de vuelta acá. Claro que sí. Y ojalá graben por estos rumbos, no sé, por esta zona. Ahorita vamos a hacer plan de marketing y todo eso. Así es. Cuéntanos un poquito, ¿hacia dónde quieren llegar The Bones? Ahorita nos estamos enfocando más así como en hacer las rolas, en divertirnos entre nosotros. Porque nos llevamos un chingón los tres. Bueno, los cuatro. Y pues ya lo que se vaya dando, pues... Yo creo que... Se acerca, ¿no? Sí, ahorita no estamos estrictos. Está el chiste de hacer tocadas, charles madre. Sí. Y este... Lógicamente que sí, queremos estar en escenarios grandes. Ok, muy bien, The Bones. Platicábamos acá, Pipe, que llevan en realidad pocas tocadas, ¿no? Ya, vamos. Hablando en vivo. Entonces, ¿qué les ha dicho la gente en estas tocadas? Pocas, muchas de las que sean. ¿Qué les ha dicho ahí, verdad? ¿Qué comentario les ha dicho? Se ve de la ching. Por lo general, lo que siempre dicen es que salen mejores, como que las propias, ¿no? Más que los covers. Porque es muy diferente querer, no sé, como que querer imitar algo que ya está hecho a hacer algo propio, ¿no? Ponerle, no sé, nuestra esencia de cada quien y juntarlo. Era como... Hace rato que preguntaban de los géneros, muchas veces nos lo han preguntado. ¿Qué géneros? Es difícil, ¿no? Creo que es la pregunta más difícil para casi todas las bandas. Para todas las bandas. Decir su género, decir qué toca, ¿no? Al final de cuentas, lo hacen como les nazca y no es como ponerle una etiqueta, ¿no? Es como tener un hijo y nunca ponerle nombres. O sea, si ahorita lo van a ver, ¿no? Lo que comentábamos igual de las canciones, no se están encasillando como en un solo género, ¿no? Ahorita las dos canciones que tocaron suenan totalmente diferentes, traen un punch totalmente diferente. Una es como un poquito más tranquila y la otra viene a reventar, que está bastante chido. Y si les parece bien, vamos a escuchar esa primera rolita que se aventaron, ¿qué fue? Sarita Viciosa. Sarita Viciosa. A ver, cuidadín, cuidadín. ¿Qué es Sarita? Nosotros somos curiosos. Metiche, ¿no? Acá a su compositor que lo diga todo. Cristian, si se puede decir quién es Sarita y por qué Sarita Curiosa. Viciosa. 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 Todavía no se puede. También curiosa. Curiosa y viciosa. También le dicen deliciosa. Es como lo quieran interpretar. ¿Por qué Sarita Viciosa? Bueno, Sarita era una chava que conocí en la prepa. De hecho, ella era como que muy, un poco juguetonea, ¿no? Ella. Ahora, ahora, ahora. Ella. Aquí se pareció a su Facebook. Es cierto. Estás viendo esto, Sarita. Siempre fue eso. O sea, ella aceptaba así que... ¿Y pasó algo con ella, Cristian? Este... Ahí lo dejamos. Vamos a escuchar esta canción de Sarita Curiosa. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Bones! Ok, nosotros somos The Bones. Esta es nuestra canción Sarita Viciosa. Y estamos en Zona Backline. El primer día que la vi, cuando la conocí, pensé que ella estaría junto a mí. Solo porque ella es así. Con su actitud de merecer tu atención. Con su uniforme y zapatos de tocón. Es el deseo del salón poder probarte su amor. Y entre todos ellos me encuentro yo. Solo porque ella es así. Sara, Sarita Viciosa. Me haces un adicto a tus labios malditos. Y tu cuerpo es mortal. Sara, Sarita Viciosa. Vienes y me tocas, prove de tu boca. Y tu cuerpo es mortal. Es algo así. Ella no podía más. Y sin ella yo podría explotar. Intenté acercar Solo para encontrar Que a ella solo le gustaba jugar. Solo porque ella es así. Sara, carita viciosa, me haces un hábito a tus labios malditos, y tu cuerpo deslocar Sara, carita viciosa, que si me tocas, robe de tu boca, y tu cuerpo deslocar Sara, carita viciosa, cuando es esa omisión, tu mente sigo yo, y el resultado es fatal Sara, carita viciosa, no piensas otra cosa cuando me provocas, y el resultado es fatal Solo porque ella es así Solo porque ella es así Bueno amigos, ya acabamos de escuchar esta rolota de The Bones, otro fuerte aplauso para ellos por favor Vamos, si se aventaron otra canción, cual fue este bonus musical que ya es clásico aquí en Sonabalclan, ¿en qué rol les aventaron? Odio el amor Odio el amor, ¿cómo pueden ir a ver esta canción? Si están viendo esto en día de estreno, hasta el día de mañana se sube, si lo ven meses, días después, ya, whatever, aquí va a aparecer una tarjeta para que lo vayan a ver, regresen y vayan así a escuchar un poquito más de The Bones, que los conozcan, porque viene dinámica, no se van a salvar de la dinámica No se saben, The Bones, esta dinámica que ya tiene un ratito que no la hacemos, ya no la hemos hecho, nos hemos ido con más nuevas, pero con The Bones dijimos traen buen desmadre, se ve que se conocen entre ellos y se llama, es de amigos Esta dinámica, no se si la han visto por ahí en el programa o algo así, pero bueno, se trata de unas preguntas a cada uno acerca de los integrantes de la banda O de un integrante, como sea O de un integrante, como sea, de cosas que son de amigos, ¿no? O sea, si no se lo saben, ¿qué va a pasar, Miquel Rix? ¿Contestan más? Pues ahí, que productor, por favor, si me puede pasar el... Más telas Por favor Pues se van a tener que pintar en la cara, ¿no? Lo que ustedes quieran La persona La persona que acerca de quien fue la pregunta, le va a pintar a quien no se supone La última vez que pintamos a alguien tenía herpes, entonces la madre ya está... No sabíamos que no hay por ahí, ¿no? Exacto Son preguntas de amigos, entonces... No van a bañar el maquillaje ¿Cuánto llevan de conocerse, chavos? Un poquito, la verdad es que a estos güeyes los conocí hace... ¿qué? 4 meses, ¿no? 3, 4 meses Señorito, por favor, no, güey, señorito Entonces va a haber caras pintadas, chicos Porque en realidad son preguntas que son de amigos, de verdad, ¿no? Entonces, mi querido Rick, ¿se empiezas o empiezo yo? Dale tú, por favor Ok, mi querido Pipe, empezamos de este lado Esperemos no tardes en el maquillaje Ojalá Si no, aquí ahorita pasa la mano A ver si te voy a pintar de todos modos Muy bien, Pipe, vamos a ver Acerca de Cristian ¿A quién conoces más de los dos? Ah, Cris Bueno, entonces vamos con Daniel Si lo contestan bien, él se pinta Ah, va, va Tú lo tienes que pintar a él Si lo contestan bien, tú lo pintas Ok, porque no te conoce como tal ¿Cuánto tiempo llevan de conocerse ustedes dos? Uy, desde noviembre, más o menos Ya hace un rato Ya hace un rato Bueno, vamos a ver Este es de amigos No lo voy a poner tan difícil Porque, pues, en realidad No se conocen tanto tiempo, ¿no? Vamos a ver El nombre de la mamá o el papá de Daniel Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Se chingó, yo ya vi la cara de puta Y no se lo pongo tan difícil Porque solo quiero el nombre Sin apellido, ¿verdad? Se llama el señor Daniel Sal Yo la cago, güey Por favor, pintan lo que quieras en la cara De Pipe, por favor Cámara de grabar Yo voy a poner el nombre de mi papá Aquí está lo chido Sí, por el nombre de tu papá Es lo que te digo yo Ok, muy bien Fuerte, fuerte Porque luego no pinta chido Ahí está Está pintando bien Voy a poner Vic Se llama Víctor Víctor Para que te acuerdes Vamos a ver el maquillaje Muy bien ¿De qué lado vamos? Con Daniel, ¿qué te parece? Daniel acerca de Cristiano ¿Vale? ¿Cómo tiene que se conocen ustedes? Desde menos Desde menos Antes de Navidad Menos Peor tantito Pero supongo que como están en la banda Están más en contacto Para ensayar Todas estas cuestiones Entonces, por favor Si puedes decir El número telefónico de Cristiano Ahí lo vamos a Flurrear, por favor Para que las fans No lo vayan a hacer De presión Sí, se va a ponerse Yo lo pinto, ¿no, güey? Otra vez No, si tú no te lo sabes Él te pinta No te lo sabes, ¿verdad, Daniel? No, no, no No, no, no Por favor, Cristiano Por favor, Cristiano Por favor, Cristiano Por favor, te cuento el 55 Así No, no, todo Porredo de la cara, ¿no? Por favor, hay camarógrafo Así Bien, o sea, ¿qué le está poniendo por ahí? Sí, sí Le está poniendo como un tipo de barba Como de Vamos a ponerle barba De Dumbledore Por ahí Por fin tuviste barba, Daniel Lo que soñaba Me estoy poniendo Pero también Ahí está Y por último Vamos con Cristian, ¿no? Vamos a ver Cristian Acerca de Escoge tú ¿A quién conoces más? Pues no, no, no A los dos Tú es igual A los dos Igual de nada Vamos con Pipe, ¿no? Vamos con Pipe Porque él te pintó Antes está que te Ah, no Sí, te pintó Él te pintó No, no Vamos a ver Sobre Daniel Vamos a ver, Cristian Voy a esperar Ok, vamos a ver El nombre De la calle Donde vive Daniel Claro, pues No, ponle una más difícil ¿Tú sabes el nombre De la calle Hasta la sabe, güey? ¿Ahí está? ¿Es de amigos o no es de amigos? Sí, sí, sí Pero es que ellos viven cerca Sí, güey ¿Te la sabes? No, no, no No, no, no ¿Tú de otra? ¿Otra? No, no, ya Gané No, es que hoy salió pintado, ¿no? Dice que otra El nombre de la primer novia Que tuvo Daniel Sarita Sarita viciosa No, nada Por favor Hacer a Pipe que lo pinte Es una manunida Me gusta eso Es una manunida Lo voy a enfotar al Pipe Con ganas de Para que saque su Está bien contento Vamos a ver, Pipe Te cedieron el honor De pintar a Cristian Por favor Lo que gustes ahí Lo que tú quieras Venga Una estrella al revés Un de Paquito Aguanta el fleco Nada, sabe Bueno, scream The Bones Bones, ahí está el nombre de la banda Te dieron un fuerte aplauso Por favor Este plumón no se quita Para mi madre Este Que pena Así se van a cenar Que ir y durar unos Varios días Con Tinder nada más Se quita Mi vieja no va a querer Un fuerte aplauso Para el de Pomo Por favor Mucha ayuda Para que la gente conozca Ahí un poquito más Como la esencia de la banda Desmadrosa Pero cuéntenle a la banda Sus redes sociales Donde las pueden contar Conocer Reptoquines Redes sociales Redes sociales Es que no me las sé En Facebook se llama The Bones MX Porque Para identificar la marrota Porque no es de Estados Unidos Pendejos Creo que en Youtube Igual es Ajá The Bones MX Nos pueden Bones con Z Con Z Cambiados Y puede ver Entrevistas De nosotros Cosas íntimas Ahí los pueden ver Yeah Para todas las chiquitas Ya sabes Donde ver cosas de Cristian Ya la Sarita Ya Está avistado Ok muy bien Me tomamos Haciendo las plecas Chicos Si no En la caja de descripción Van a estar los links directos Para que vayan a sus redes sociales Les regalen like Escuchen mal de su música Chavos Bandas jóvenes Con esta actitud Con este punch Y todo esto Nos gustan demasiado Les deseamos Todo el éxito del mundo De verdad Que les vaya muy chingón Gracias Y sean por el camino Devirtiéndose Haciendo lo que les gusta Sin importar lo que la gente Al final Esperemos pronto Oír ya ese material Completo Que están ahí Como preparando Ya Esperemos que ya Lo cocinen pronto Y que salga Y que Estén de vuelta De regreso No Encima Y que Va a ser con ustedes Muchas gracias Por el espacio No Al contrario De regreso Banda 150 ¿Qué? ¿Qué? Ya llegan para las 150 Son como 148 Por ahí Chicos De verdad Todo el éxito del mundo Ya saben Compartan Sobre todo Denle like A la página De Bones Apoya mucho Sirve mucho Lo que les estamos diciendo Apoyen a bandas independientes Que traen todo el punto y para salir en el programa que tienen que ser mandar un correo a sonabackline.com o facebook diagonal sonabackline así es, ahí nos mandan un inbox y les contestamos de volada con todo lo que necesiten estar para acá y también la página oficial www.sonabackline.com donde van a encontrar todas las sesiones y ahora ya va a estar ahí la de Bones también y pues son nuestras redes sociales, no Rix está en la caja de descripción porque son bastantes nos da hueva ya de sus videos en cada programa ahí chequenla, suscríbanse al canal subimos sesión cada jueves, sacan el botoncito rojo que está abajo, pueden darle a suscribirse para que les avise cuando subamos programa ahí estuvo la sesión incorrecto, el éxito un fuerte aplauso amigos, ahí estuvo la sesión en Sonabackline hasta la próxima